Finaliza el curso académico 2014-2015 y es tiempo de hacer balance. La puesta en marcha de la experiencia piloto de clase inversa, las acreditaciones obtenidas o el plan estratégico 2020 son algunos de los aspectos más destacados para el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora. Yo tengo una valoración positiva del curso académico por citar los aspectos novedosos que creo que son diferencia con respecto a años anteriores. Uno es la elaboración del plan estratégico, el tener un plan estratégico donde de forma consensuada y que ha aprobado de forma unánime por nuestros órganos colegiados nos dan una visión al 2020, tener una visión de lo que queremos ser como universidad en el 2020, qué retos vamos a abordar. Luego yo también quiero destacar la puesta en marcha con éxito de la clase inversa, la formación no presencial, combinar esa presencialidad y no presencialidad en los dos títulos de informática y ya de la evaluación que se ha hecho a la final de curso es muy positiva por parte de estudiantes, profesores, luego eso también, y eso nos ha animado a que el año que viene pues vamos a incrementar el número de asignaturas en todos los centros con este formato. Las acreditaciones, todas las acreditaciones han funcionado bien, somos la universidad con un mayor número de títulos acreditados a nivel internacional, hay un trabajo muy grande de todos, de centros, estructuras responsables de títulos, vicerectorado de estudios, es decir, y creo que nos ha posicionado, ha sido una aventura pionera y muy positiva también. Además, el rector ha subrayado la labor desarrollada por los investigadores de la Politécnica y en concreto por la Oficina de Proyectos Europeos, CPI 2020, y el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología, el CTT. Han hecho un trabajo que nos ha posicionado como la primera universidad en la Comunidad Valenciana en presentación de proyectos europeos, propuestas. Los presentajes de éxito han sido también bastante buenos, teniendo en cuenta que la media española está en torno al 9-10%, estamos en el 18-19% y esto lo debemos de consolidar y potenciar en los próximos años porque, desgraciadamente, la financiación pública en España para la I+.D.A. ha caído de forma drástica. Se presentó hace poco el informe, alrededor de un 31% y nuestros investigadores cada vez deben de competir más a nivel internacional para poder mantener sus infraestructuras, equipos y resultados. Consolidar el programa de generación espontánea es uno de los retos a alcanzar el próximo curso académico. Es un programa que hemos este año probado de unir equipos de estudiantes para retos científicos, tecnológicos, artísticos, de carácter nacional o internacional, donde ellos aprenden muchas habilidades. Hemos conseguido 24 equipos y el año que viene queremos consolidarlo mucho más, que alcance a cerca de 1.000 estudiantes, que les permitan, a través de estos retos, conocer mejor qué capacidades son las más fuertes suyas, donde sienten una mayor pasión por qué disciplinas. La celebración del 25 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y de la Escuela de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, así como el vigésimo aniversario del Campus de Gandía, son algunos de los eventos más sobresalientes que han tenido lugar durante este curso que finaliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!